Hola, estoy haciendo este video cortito simplemente para compartir un poquito lo que es mi experiencia y mi entendimiento de lo que estamos viviendo en este momento en el planeta, lo que se llama la evolución de la conciencia o ascensión, y yo sé que hay mucha información sobre esto, pero a veces uno resuena con diferentes personas y algunas personas conectan más con nosotros y tienen más sentido lo que están viviendo, entonces por eso pensé, si lo voy a compartir en estos momentos y no ahora, pero hace mucho tiempo, yo por lo que tengo entendido, empezó bastante fuerte en el 1925-26, después en los años 60 hubo muchísimo movimiento en el planeta, muchísima energía y creo que todos nos acordamos, aunque no lo hayamos vivido, en los años 60 con todo lo que era el amor, las flores, flower power, era como un movimiento, una liberación, y todo eso tiene sentido, no es que de golpe los seres humanos, ah bueno queremos más libertad o queremos conectarnos con más amor, después lo que yo viví y experimenté, bueno en el año 2000 creo que también hubo bastante movimiento, pero el más reconocido fue en el 2012, que se habló muchísimo en el planeta sobre que bueno, que si se iba, era cuando terminaba el calendario maya y no sabíamos si nos íbamos a destruir o qué iba a pasar con nuestro planeta, o con la humanidad, pero fue muy importante a nivel personal, por ejemplo para mí, y me gustaría que también te ubiques en el 2012 y veas si hubieron cambios para vos, si algo pasó que te ayudó a empezarte a conectar un poquito más contigo misma, yo viví una separación, comencé una nueva relación, fue un movimiento muy grande para mí, interno y externo, y toda esa situación me ayudó a tenerme que mirar, a tenerme que mirar qué pasaba con mis emociones, cómo manejaba mis emociones, en qué estado estaban mis relaciones, no tan solo de pareja sino con mis hijas, con la plata, con el trabajo, y obviamente es un camino que no termina y lo seguimos mirando, pero después vino como otra impusión de energía, de luz al planeta en los años 2019, 2020, 2021, 2022, y aquí en adelante, pero acá hubo muchísimo movimiento ya que vivimos una transformación enorme a nuestras vidas, a la forma que miramos nuestras vidas, nuestra sociedad, nuestros sistemas, nuestra salud en estos años, pero también nos dieron la oportunidad de reflexionar, de mirarnos internamente, de identificar todas esas partes de nosotros que ya no nos servían y cómo podíamos empezar a hacer un cambio y transformar nuestras vidas. Muchas personas nos quedamos en eso, otras personas siento yo que volvieron a la rutina y bueno, tal vez necesiten otro sacudón para poder volver a conectarse con su centro, pero en este momento, y es lo que quiero compartir, hay nuevamente muchísima energía viniendo hacia el planeta, de la forma que yo lo estoy viviendo es que tengo que mirar más otra vez internamente, porque están surgiendo creencias, patrones de comportamiento, emociones muy fuertes que yo pensé que yo pensé que ya había lidiado y están acá otra vez en mí para tenerlas que mirar cara a cara esta vez, sanarlas y dejarlas ir del todo. También estoy viviendo mucho tema físico, ya sea mucho dolor en la parte de arriba de la espalda, la parte donde está el chakra corazón, también estoy viviendo, no puedo dormir bien, me levanto a diferentes horas en la madrugada, me despierto con mucha emoción, ya sea de miedo, emociones fuertes, y tengo que conscientemente conectarme con mi ego misma, con mi poder interno, y acá es una invitación para vos también, conectarte contigo misma, llamar la luz, y llamo la luz a mí, llamo la luz, llamo la luz, llamo la luz, llamo la luz, y cuando yo llamo la luz, la luz es como que empieza a iluminarse internamente, y aunque sea una llamita chiquitita de luz, ayúdate a que empiece a agrandar esa luz interna y que empuje todo lo que está, en cierta forma, asfixiándote, porque este tema en este momento energético es muy rápido, si no te das cuenta de golpe, estás asfixiándote, estás reaccionando, estás enganchado en una emoción, en el victimismo, entonces es muy importante en estos momentos tomar conciencia de esto. La invitación de estos momentos es de reconocer la fuerte conexión que tenemos a nuestros cuerpos, ya sea porque me gusta mi cuerpo, porque odio mi cuerpo, porque estoy con una enfermedad, estoy conectada mucho a la parte material, ya sea lo que tengo, lo que no tengo, lo que me falta, estamos muy conectados en la parte física de nosotros, y nos olvidamos que hay una parte divina de nosotros, una parte emocional, una parte mental, una parte espiritual, energética, que somos nosotros, que es nuestra verdad, y la invitación en estos momentos es conectarnos más con esa verdad que vive muy internamente en nuestro interior. Desde la mente pensante no vamos a entender lo que nos está pasando, ni tampoco lo vamos a solucionar, porque la mente pensante es la que está creando todo esto en nuestro interior, y te pido que te detengas un instante y veas la conexión rápida que hay entre lo que pensás y lo que sentís, y la reacción que tiene tu cuerpo. Es muy rápido en este momento, y si no sos consciente, estás ya en el cuerpo, con la emoción, con el sufrimiento, y no sabes cómo salir. Entonces la invitación es andar muy lentamente, traspasando todas estas capas de lo que pienso, las emociones, lo físico, y conectándote con la luz interna, y desde la luz interna, llegando a un espacio de paz, de paz. Estos momentos de la evolución de la conciencia son para nosotros conectarnos más con nuestra verdad, con nuestra verdad del poder interno que tenemos de crear, de amar, de vivir una vida feliz. Venimos viviendo vidas de sufrimiento, de sufrimiento donde nuestras mentes nos llevan a donde quieran, y te pido que te detengas y te des cuenta. Pensás en tu ex, pensás en una enfermedad, pensás en el futuro, lo que puede pasar, y ya te fuiste, y ya ese irte hacia el futuro o al pasado, enseguida te conecta una emoción, y esa emoción enseguida te conecta a tu cuerpo, y ahí perdiste el poder. Y la invitación de estos momentos es, reconoce eso, pero elegí otra cosa. Elegí conectarte con la luz interna que vive dentro de ti, conectarte con la divinidad, de la forma que vos veas la divinidad, que vos sientas la divinidad, y ver si desde ahí, como te digo, puedes conseguir un poquito más de paz. Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo, mucha gente que está, en vez de conectarse con este poder interno, está decidiendo tomar drogas, alcohol, pastillas para dormir, reaccionar y culpar a otro, no es momento para eso, no es momento para eso. Lo venimos haciendo, nos damos cuenta que no nos sirve, este momento es único, así que aprovechalo. Si te está costando mucho, necesitas ayuda, obviamente estoy yo también, que estoy haciendo el camino, pero también soy terapeuta, y ayudo también en esto, no tan solo con lo que aprendí en la escuela, sino también con mi experiencia personal, pero también hay mucha, mucha gente que está ayudando, te pido que no te quedes en ese sufrimiento, que hagas un movimiento, y que te animes a sanar. Infinitas bendiciones, y bueno, nos estamos viendo. ¡Gracias!